¡Vámonos! 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 Toma, 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 toma. Cayó el toro de rojilla con media alja de artillera. Debajo de la mantilla suspira una cigarrera. Mamita mía, no sé quién es, pero tenía rumbo y cartel. Los tres togueros en la plaza, cantita y negro, los dos. Lo mismo de que me maté, Rafael, que hay salvado. Las tres, señor presidente, saca usted ya su pañuelo. A ver quién es más valiente. Si él la hagan tío, te acuelo. Ya, ya, que guapa le ha cao. Da era su pañuelo, las dos, ya, ya, ya. Lagartí, hombre, barrera. Los surcos le está brindando. Ay, que ya sonaron las tres. Allá hay un toro de bandera. En medio del reo. Ya, 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 ya. En medio del reo. Ya, 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 ya. En medio del reo. Ya, 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 ya. En medio del reo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En medio del reo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En medio del reo.